¿Conocen este fruto? A simple vista parece una papaya, pero no lo es. Esta planta se llama tumbo del norte, una variedad dentro de las especies de lo que es las pasifloras, o sea, en este caso familiar de lo que es de la granadilla o de la propia manecuía. Este fruto nos ha invitado nuestra seguidora Laura, de acá de Lima, y bueno, vamos a abrirlo y vamos a probar qué tal es. Yo sería recomendable cultivarlo esto acá en nuestro jardín comestible, ya que es una enredadera que nos va a dar sombra para las terrazas, y vamos a probar su agradable sabor. Esto yo lo probé de niño, y es ahora donde está. Lo estoy cortando de esta forma para poder guardar la semilla y poder germinar. Entonces acá tenemos lo que es el corte para así, así de esta manera, probarlo. A ver, vamos a probar. Tiene un sabor similar a la maracuyá o a la granadilla. Totalmente agradable, fresco, de la cual la podemos consumir en casa. Les recomiendo instalar este tipo de planta, es una enredadera que nos va a dar sombra para terrazas, patios y balcones. Desde ya, vamos a contar con estas plantitas para que ustedes lo puedan considerar en sus jardines comestibles. Así es. Mendoza.